Tenemos lo último de la información. Declaraciones de la ministra de la mujer, Carmen Omonte, desde la parada. Escuchemos. A través de los medios de comunicación, estoy acompañado por el representante de la ONCE Fiscalía de Familia, también por médicos legistas que han evaluado la situación de David, que es el niño de 8 años que efectivamente está aquí bajo la tutela de su madre y responsable de su madre. Y no está acudiendo al colegio. Tanto el fiscal como los médicos legistas han comprobado que David está bien de salud, pero sí tenemos que evaluar las medidas que se tienen que tomar para que pueda tener acceso a un derecho fundamental de todo niño, que es el derecho a la educación. ¿Hay un asignamiento, ministra? Son nueve personas, seis mujeres, una de ellas adulto mayor, tres varones, y David, que está bajo la tutela de su madre, Tania. ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Cómo se encuentran también no solo el menor, sino las demás personas? La situación es bastante precaria, eso es bastante obvio, y ellos están esperando tener un nivel de conversación de acuerdo con la alcaldesa, que no es un tema por el que yo he venido, es un tema que se tiene que desarrollar en los niveles pertinentes, pero el que el ministerio ya ha acudido el día de hoy era fundamentalmente por salvar o guardar los datos de David. ¿Quisiera dejarle un palabra? David se encuentra bien de salud, como ha podido comprobar tanto la Fiscalía de Familia, como los médicos legistas que nos han acompañado, pero sí también estamos comprobando que no solamente David no acude al colegio por decisión de su madre, sino también que tiene un hermano adolescente de 14 años que en este momento está bajo la custodia de su padre, no aquí en el mercado, y que lamentablemente tampoco está acudiendo al colegio. ¿Desde cuándo la Fiscalía se encuentra dentro del Estado? No ha salido, desde el día en que la Municipalidad... Así es, así es. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con este pequeño? ¿Han conversado sobre eso? Justamente ahora el Fiscal les va a informar que se ha tomado nota de la situación de David, en coordinación con la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer, se va a hacer una evaluación inmediatamente, y de acuerdo a la evaluación que se vaya a realizar, pues se tomarán las medidas pertinentes. ¿Con respecto a las demás personas, incluidas el Estado de la Mujer? ¿Qué se va a hacer con respecto a las demás personas, incluidas también el Estado de la Mujer? Bien, nosotros estamos buscando que sobre todo María, es una señora de 68 años, que aparentemente sufre de hipertensión, pues pueda tener acceso no solamente a la posibilidad de la visita de un médico, sino también a alimentos adecuados a la dieta que ella necesita. Esperemos que podamos conversar con la alcaldesa y evaluar... Sí, sí, se nos ha informado que sí tienen acceso a alimentos por parte de la Municipalidad, pero ellos solicitan que la Municipalidad les permita que sus familiares sean los que le traigan la alimentación. ¿Me permiten, por favor, que el doctor Lombreros pueda...? Claro, hemos entrevistado a la madre y al niño, en la cual, ¿cómo se llama...? El niño está bien de salud, está clínicamente estable, está dinámicamente bien, entonces no hay riesgo para su salud. Ahora tenemos el problema de la educación, que él no está asistiendo al colegio, entonces estamos tomando las acciones necesarias justo con el MIMP, para hacer un trabajo conjunto y tratar de solucionar el problema, ¿no? Hay necesidades fundamentales que se deben de proteger, que se ha señalado, el tema de la salud y la educación. ¿Hay mecanismos legales para que, en base a estos derechos, que el niño pueda ser retirado de aquí? Claro, exactamente, estamos trabajando eso, ¿no? La medida del retiro a la fuerza es una medida extrema. Hemos constatado que no hay necesidad de esa medida extrema por la circunstancia de salud que atraviesa, está protegido por su madre, ¿no? Hay unas circunstancias extrañas, ¿no? El riesgo de la demolición y todo eso que estamos contando también, y el riesgo que no va al colegio, pero justo en eso estamos trabajando ahora con el equipo del MIMP para poder solucionar el problema, ¿no? Y de repente en la tarde, en la noche o mañana, en primeras horas, el niño puede estar saliendo con su madre, ¿no? También va a intervenir el programa Yachay, que es un programa del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, que lo que busca es que aquellos niños que por determinada situación no están acudiendo a clases puedan nivelarse. Desde hoy en la tarde va a venir un equipo de Yachay a atender a David y a buscar que se pueda nivelar y pueda pronto ya llegar en las mejores condiciones al colegio al que está matriculado. Esperemos que encuentren pronto una solución. Gracias. En declaraciones de la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, quien ha informado que David se encuentra bien de salud, este niño que se encuentra adentro con su madre. Nuestro compañero Martín Malaga se encuentra en este punto, Martín. Él está todavía dentro del interior del exmercado de La Parada, junto con su madre. Ellas han dicho que se encuentran bien de salud y de que van a intentar, mediante medidas legales, pues ver la forma en la cual el pequeño pueda salir del interior del exmercado, porque él se encuentra desde la clausura, desde hace más de dos semanas, él se encuentra en el interior del exmercado y está intentando, pues, verse de qué manera se puede retirar al menor. Habla también de otras nueve personas, entre ellas un adulto mayor, quien todavía se encuentra también dentro del exmercado de La Parada. Están recibiendo alimentos, señalan, pero no es, por supuesto, la alimentación adecuada para todas estas personas. Ha llegado hasta esta zona, ella se ha procurado mantener en reserva, pues, cualquier otro tipo de comentario en torno a este problema, solo ha señalado de que espera que pronto se encuentre una solución a todo esto. Esa información desde aquí, los exteriores del exmercado de La Parada, adelante en estudios. Bien, muchas gracias, Martín, por esta información. Ya hemos visto y hemos escuchado también las declaraciones de la ministra de la mujer, Carmen Omonte. Son nueve personas las que continúan adentro. Bien, y queremos mostrarles justamente la salida de la ministra de la mujer. Martín, adelante. ...quien llegó también con un fiscal para ver la situación de este pequeño de ocho años que se encuentra desde la clausura del mercado junto con su madre y todavía otras siete personas más. Ahí están saliendo ante la presencia de los comerciantes que se encuentran ubicados aquí en toda esta zona, quienes exigen alguna intermediación del gobierno central en todo este problema. Pues ellos pensaban que la ministra podía pronunciarse al respecto, cosa que no ha sido simplemente, simplemente ha señalado que esperan que se encuentre una solución, pero no ha tomado en punto ningún ámbito en especial. Solamente se pronunció respecto al caso del menor que se encuentra dentro del exmercado de la parada. Es complicada la salida de los automóviles, el de la ministra y el de su seguridad también, porque hay muchísima gente que se encuentra aquí pidiendo algún tipo de, repetimos, intermediación de parte de la ministra y de la mujer en todo este problema. Gran cantidad de policías, gente empujándose, no puede salir todavía el vehículo de la ministra. Nosotros nos encontramos a un costado avanzando muy lentamente, pues los comerciantes están pidiendo, exigen, cuidado, cuidado por acá. Vamos a ver. Muy difícil la salida del vehículo de la ministra de la mujer, muy complicado por la cantidad de comerciantes que se encuentran aquí en mediaciones del exmercado de la parada. Cuidado, hay contingente policial, han salido ya dos vehículos, son cuatro los vehículos que han salido de manera muy complicada, repetimos, desde el interior del exmercado de la parada. Todos los comerciantes esperaban que la ministra se pronuncie respecto a este tema, cosa que no ha ocurrido, solamente señaló que se encontraba aquí para verificar el estado de salud tanto del menor de ocho años como de la otra persona adulta mayor que se encuentra al interior todavía del exmercado, prefiriendo, pues, evitar pronunciarse con respecto a todo el tema de la parada, solo señalando que ella espera que pronto se encuentre una solución al respecto. Así es, Martín, y también nosotros queremos mostrarles algunas fotografías de la labor que realizó la ministra de la mujer, Carmen Omonte, dentro del mercado, del exmercado mayorista de la parada. Miren ustedes, esa es una foto que ha colgado Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, en donde se le ve a la ministra Omonte abrazando, pues, a la dirigente Ida Ávila, cuando logró ingresar, pues, para verificar cómo se encontraba este niño que todavía está adentro. Ha dicho la ministra de la mujer que son nueve personas, seis mujeres, entre ellas una anciana, tres varones y este niño llamado David. Esta es una de las fotografías, vamos a mostrarles otras fotografías que ha colgado Seguridad Ciudadana de la ministra Carmen Omonte, que se encontraba haciendo también algunas coordinaciones desde dentro del exmercado mayorista. Miren ustedes a la ministra Carmen Omonte, aquí coordinando también junto al fiscal que llegó con ella para verificar la salud de este pequeño. El único problema que tienen con él es el problema de la educación. Todavía se espera que personas del programa Yachay lleguen hasta el exmercado mayorista de la parada para atender a David, este pequeño que continúa en este recinto. La ministra de la mujer inspeccionando esta zona que todavía está construida dentro del exmercado mayorista y en donde se encuentran nueve personas junto con un doctor también para verificar el estado de salud de estas personas que la ministra Carmen Omonte ya lo ha dicho. Tienen acceso a alimentos por parte de la municipalidad que les envía alimentos a estas nueve personas pero los comerciantes están exigiendo que sean sus propias familias los que les brinden la alimentación y esto esta fotografía ya es a la salida de la ministra Omonte donde vemos a nuestro compañero también Martín Mala cumpliendo su labor. Bien queríamos mostrarles entonces esta información ya lo ha dicho la ministra de la mujer se encuentran en buen estado de salud hemos visto incluso la fotografía de Carmen Omonte abrazando a Aida Ávila para inspeccionar cómo se encuentran esas nueve personas que están dentro del exmercado.